Desearle a todos tus amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que este año ha sido lo mejor para ellos, que lo hayan disfrutado, pero sobre todo que ya en el 2018 un año de retos y que todo este 2017 le sume para que este 2018 sea mejor. Y muy contento con el trabajo del Cabildo, con el trabajo del Ejecutivo Social, con el trabajo que hemos venido haciendo en el territorio, con el proyecto principal de Jesús Valdés, con lo que le hemos dado resultado a la gente y lo vamos a seguir haciendo yo mediante. Eres la regidora que te distingue mucho por estar en contacto permanente en la colonia de Culiacán con los sectores, aquí estás con los campesinos ahorita. Claro, claro, es un sector que me distingue, es un sector que yo conozco y tengo el gusto de pertenecer y de la ciudad en la que estemos podemos asomarle a nuestros campesinos y a nuestros campesinos y a nuestros campesinos y nos solidarizo completamente porque es nuestra identidad, nuestro origen. Bueno, pues es el testimonio de la información y mensaje de fin de año del regidor Nodelia del Ayuntamiento de Culiacán, presente aquí en los reuniones de fin de año. Féme, 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 Féme.